El amor es una flor muy difícil y pocos saben cuidarla Los problemas no saben asambrar si no saben regarla Y el de nosotros ya se machito, fallaste tú, esta vez no fui yo Me decidí y vamos a dejarlo así, que lo que sentía ya se derrumbó Y contigo yo no quiero ni sexo, ni romance Y el amor de nosotros murió y que en paz descanse Contigo yo no quiero ni sexo, ni sexo, ni romance Que el amor de nosotros murió y que en paz descanse La relación de nosotros fue como estar en guerra Decidí buscame otra porque tú te aferras Yo pensé que tú eras el refugio que me resguardabas Tú me gustabas hasta que me di cuenta que eras tú la que fallaba Y contigo yo no quiero ni sexo, ni romance Y el amor de nosotros murió y que en paz descanse Contigo yo no quiero ni sexo, ni sexo, ni romance El amor de nosotros murió y que en paz descanse Contigo ya yo me escurré, nuestro amor se convirtió en un traveste Y hasta que en la muerte no se pared, solo fue un cliché Le dije a Cupido, recogerlo todo sin perderte No quiero saber que amores me canse Contigo cero sexo, cero contacto Y a partir de ahora vamos a hablar lo exacto Espero que entiendas lo que quiero decirte ya de una vez Que contigo yo no quiero ni sexo, ni romance El amor de nosotros murió y que en paz descanse Y contigo yo no quiero ni sexo, ni romance Que el amor de nosotros murió y que en paz descanse Ropalo, ma, dale Mola es una flor muy difícil, pocos saben cuidarla El problema no sabe la asambrar si no sabe regarla Y el de nosotros ya se machito, fallaste tú esta vez no fui yo Me decidí y vamos a dejarlo así, lo que sentía ya se derrumbó Y contigo yo no quiero ni sexo, ni romance Y el amor de nosotros murió y que en paz descanse Contigo yo no quiero ni sexo, ni sexo, ni romance El amor de nosotros murió y que en paz descanse Y el amor de nosotros murió y que en paz descanse 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 Y que en paz nos acompañen Y que en paz descanse Y que en paz descanse